Buenos días, profesor. El día de hoy abordaremos el Laboratorio de Mecanismos de Transporte y Permeabilidad Celular, donde nos referiremos específicamente a las actividades de presión osmótica y filtración. La membrana separa el medio interno y externo de la célula. Esta consiste en una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos y colesterol. Es semipermeable, por lo que permite regular el transporte de sustancias que entra y sale de la célula. Ahora veremos en qué consiste la presión osmótica, pero antes debemos mencionar los objetivos. Primero debemos explicar que los MOSIS es un tipo especial de difusión, luego entender que los MOSIS es un proceso pasivo que depende del gradiente de concentración de agua, explicar cómo se relaciona la tonicidad de una solución con los cambios de volumen celular y entender las condiciones que influyen sobre la presión osmótica. Bueno, antes de realizar este procedimiento tenemos que entender algunos conceptos que son la osmosis y la tonicidad. La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Esta ocurre debido a una diferencia en la osmolaridad o concentración de solutos a ambos lados de la membrana, lo que genera una diferencia de presión osmótica que es la fuerza necesaria para el movimiento del agua. También hay que entender lo que se refiere a la tonicidad. La tonicidad se refiere a las concentraciones que se encuentran en un medio en comparación con otras piacentes. De esta forma existen tres tipos de tonicidad para el movimiento del agua por osmosis. Y estos son el hipertónico, que es un medio muy concentrado al cual entra el agua, isotónico, donde las concentraciones tanto del medio interno como del externo se encuentran en equilibrio, e hipotónico como un medio de baja concentración del cual tiende a salir el agua. Para realizar este experimento, lo primero que tenemos que hacer en nuestro programa es pulsar la actividad de simulación de la presión osmótica y se utilizarán membranas de límite de peso molecular. Esto se relaciona con el tamaño del foro por el que pasan los frutos. Mientras mayor sea el límite de peso molecular, mayor va a ser el tamaño del foro. Para empezar el procedimiento, hay que arrastrar la membrana de diálisis con límite de peso molecular 20 al soporte de membranas localizado entre los recipientes. Luego hay que aumentar la concentración de sodio y cloro a 5 minutos en el recipiente de la izquierda y luego pulsar en dosificar. Y también hay que pulsar en agua desionizada y luego dosificar para llenar el recipiente de la derecha con esta agua. Al iniciar el experimento, la barrera entre los recipientes descenderá, permitiendo que las soluciones de cada recipiente tenga acceso a la membrana de diálisis que las separa. Después se guardan los datos para mostrar los resultados en la tabla 3. Pulsar FLUSH para limpiar y continuar con el experimento. Finalmente hicimos este mismo procedimiento con diferentes concentraciones, solutos y membranas, obteniendo la siguiente tabla. Ahora veremos en qué consiste el proceso de filtración. La filtración es un proceso por el cual el agua y los solutos pasan a través de una membrana desde un área de mayor presión hidrostática, hasta otra de menor presión. Es decir, es un método que permite la separación de las moléculas de distinto tamaño y características. ¿Cómo se relaciona la filtración con el organismo? A través de la filtración glomerular. Este es un proceso pasivo, es decir, no requiere gasto de energía, por lo que se considera un proceso mecánico donde la presión hidrostática de la arteria empuja la sangre contra la membrana de los poros de la membrana. Van a determinar qué será lo que pasa a través de ella. Explicar también el efecto que tiene el aumento de la presión hidrostática sobre la filtración y cómo se va a relacionar con los acontecimientos del organismo. Y además entender la relación entre el peso molecular y el tamaño molecular. El primer paso del procedimiento será arrastrar la membrana de diálisis del límite de peso molecular 20 al soporte de membranas que está localizado entre los recipientes. Aumentar a 5 miligramos por ml la concentración de cloruro de sodio, urea, glucosa y polvo de carbón que se van a administrar. Después pulsar en dosificar para llenar el recipiente superior. Al iniciar el soporte de membrana se va a retirar y la solución se filtrará a través de la membrana al recipiente inferior. Hay que observar que los indicadores se mueven para ver si el soluto se mueve entre la membrana. Luego arrastra la membrana del límite de peso molecular 20 al soporte de la unidad de análisis de residuos de membrana. Y pulsa en iniciar análisis para analizar la membrana. Luego guarda los datos para mostrar tus resultados en la pantalla y anótalos en la tabla. Hacer el mismo procedimiento con diferentes solutos y membranas, fijarse en la concentración del filtro y si hay presentes residuos. Con estos datos obtendremos una tabla como la que se muestra ahora. Las conclusiones del práctico son, en primer lugar, la membrana de 20 es la que ha dado lugar a la mayor presión al usar cloruro de sodio como soluto, debido a que es la más impermeable al soluto. En segundo lugar, a mayor cantidad de soluto, mayor presión neumótica. Y por último, al tener concentraciones de solutos iguales, no se genera presión neumótica, ya que no hay necesidad de aplicar presión para detener el flujo anécto de la membrana. Muchas gracias por su atención.